Hace mucho tiempo se venía rumoreando una película de FNAF, y no fue hasta abril de 2015 donde Warner Bros. Pictures confirmó que estaban trabajando en una adaptación cinematográfica para este juego. Pero por problemas de creatividad en el guión, esta entrega se ha ido retrasando cada vez más y más, a lo que Blue House Productions adquirió los derechos para poder seguir produciendo este filme. El problema comienza cuando el día de ayer, 6 de mayo, filtraron el trailer de la película de FNAF, así como escucharon. Lo jodido de esto es que el trailer estaba tan solo un mes de estrenarse, y claramente una de las personas que más le debía haber afectado de manera significativa fue su creador que citó en Reddit lo siguiente. Si quieres ver el video completo, te invito a mi canal de YouTube, Ronnie.